¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, hoy tercer día de feria y la feria lo sigue dando todo, la feria sigue a todo lo que da y vamos a hacer un recorrido, les prometí hacerlo por la tarde que no hubiera música, ya saben, copyright, no me paga youtube pero pues creo que la música sigue, la música no para, entonces a ver, ahí les voy a hacer cortes y la chingada a ver que sale porque tengo que cumplirles, tengo que cumplirles, todos los días les voy a subir video y por aquí continuamos, la cosa es que la música anda todo lo que da ahorita ya hay juegos activos, pero la cosa es más tarde, pero acuérdense que les voy a grabar este video justamente para poder yo explicarles más porque la música ya ven youtube no me la deja subir pero pues vamos a ver que se hace, bueno y esta madre, perdón la palabra, pero también equivocados si creen que yo me les voy a trepar ahí, también equivocados, yo la neta es la sensación pero si saben contar conmigo, no cuenten para esto, esta muy grande, no, esta muy grande comenten quien, si ese es valiente, vio ya, dije, yo no, yo descartame, borrame, no me apuntes, adiós bueno y en la parte trasera que vamos pasando por toda la comedera, aquí van a encontrar toda la comedera todos los que quieran comer, que esos tacos, de bistel al pastor, adobada, tripa, carnitas, enchiladas, hamburguesas, lo que se les antoje, tacos dorados y la zona del baile, ya no se donde está, perdió, ahí ya está, ahí es donde se hacen los bailes, como de que no miren, infragantes andan tomando allá atrás, chamaquillos traviesos y pues realmente, este tercer día, hoy es jueves, no hay mucha actividad, hoy hay toros, no se si hay gallos la verdad, yo si ahí les acabo de ver el dato de los gallos, no, verdad, no es algo que yo acostumbro este, pero no se, eso si de cartera no la se, imagino que si, todos los días supone que debe haber aripeo, creo que también hay, no se la verdad, y la parte de el baile, eso está el día de mañana que va a estar la dinastía, así que, para que si alguien anda cerca, alguien vio este video apunta horas de venirse y la preventa y ya sabes, veníte a echar la bailada con los amigos de la dinastía y no se quien más vaya a estar, estaba muy chiquita la foto, no se alcanzaba a leer los nombres pero ese es el dato para que se quieren venir y el día sábado, creo que ese les están si, no se bien los datos, se los dejo en los comentarios, ahí les dejo la información de la cartelera la verdad soy malo para memorizar, pero esa es la información hasta el momento no me toques satanás, no me toques ay, aquí está la mera party, aquí nos quedamos dices tú, pues si no se que quieran que les muestre yo les voy a mostrar todo, les voy a grabar todo hoy estamos por la ropa, aquí es por si se les atravesó el baile y no espérenme que me entró una llamada, es que me hemos grabado con mi celular les digo, aquí es para, se les atravesó el baile les decía, se les atravesó el baile y no traían ropa, aquí la pueden comprar aquí no se preocupen, aquí todo está listo y bien pensado y pues aquí hay más juegos, más comedera también saben que con comedera no paramos, chingaba aquí esto es lo que mero abunda ay, acá hay más música, nos retiramos bueno, le volteo y ven para atrás no, 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 no